El Ministerio de Salud verificaron el inicio de las obras de construcción del Centro Nacional de Radioterapia ubicada en las cercanías del Hospital Sacamil. De esta manera avanzan las obras de construcción del Centro Nacional de Radioterapia, un proyecto que beneficiará gratuitamente a personas con cáncer y que no pueden pagar un tratamiento privado. La ministra de Salud explicó detalles sobre la infraestructura y la capacidad de atención que tendrá la unidad, tanto para niñez y adultos. Prácticamente un sueño, tenemos una enorme satisfacción de decirle a nuestros pacientes que padecen un cáncer y que necesitan radioterapia, que ahora a través del Estado, a través del Ministerio de Salud, van a tener una atención digna y se pueden... el cáncer ahora ya no es una enfermedad que no se cura. Un cáncer diagnosticado a tiempo, radiado a tiempo, operado a tiempo, con tratamiento de quimioterapia a tiempo, de acuerdo a como lo requieran, como lo determinen los facultativos, el cáncer también ya se cura. Entonces, esta obra es una obra que va directamente a nuestra población, sobre todo a la población necesitada, porque una radioterapia aquí y en todas partes del mundo es muy cara. Es imposible que una persona de escasos recursos pueda financiarse una radioterapia. Y aquí la van a tener absolutamente gratuita. ¿Cuánta persona se pretende beneficiar? Bueno, la capacidad instalada que va a quedar es alrededor de unas 2.200 anuales, entre hombres, mujeres, adultos y niños. Esa es la capacidad instalada con los dos aceleradores lineales, con el equipo de braquiterapia y todo lo que es la instalación que a ustedes van a ver. Las obras y el equipamiento tienen una inversión que asciende los 8 millones de dólares. Son fondos provenientes del Banco Mundial. El costo de la inversión anda por 8 millones de dólares, ¿verdad? El área de los dos, solo los dos aceleradores lineales con el búnker respectivo cuestan alrededor de 5.3 millones de dólares. Pero a esto hay que agregarle el valor del equipo de braquiterapia, porque el acelerador lineal es el que da la radioterapia externa y el equipo de braquiterapia es el que da la radiación interna. Entonces, el costo del equipo de braquiterapia con otros equipos anda por 1.8 millones de dólares. De acuerdo a los titulares de salud, el Centro Nacional de Radioterapia estará finalizado en noviembre de este año.